Muy buenas cazadoros, cazatrofeos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, soy el Sephirox y hoy vamos a ver otro jueguecito de East Asia Soft y Rata Laika Games. Vamos a ver, es una novela gráfica, es un juego que está en play 4 y en play 5 con una única compra es tal que hable, tendríamos dos platinos y también tendríamos... voy a dejar... realmente voy a dejar en lenguaje inglés porque lo único que vamos buscando es el platino, no nos vamos a enterar de la historia si lo que vais buscando es el platino como tal, así que lo voy a dejar en inglés, no tengo ningún tipo de problema y lo que os decía, es un platino doble en play 4 y en play 5 y tenemos también 1000G en aproximadamente 5 o 7 minutos, la típica novela gráfica en la que lo tenemos que hacer, como siempre, nada más empezar, es... nos vamos a opciones... hacemos skid mode en estas dos cositas y todo lo demás autospeed, ¿vale? vamos a bajar también un poquito el sonido para que para que no... ahí está, vamos a ponerlo un poquito bajo para que así podáis escucharme bien y no tengamos ningún tipo de problema, aquí vamos a poner todo rápido al máximo, ¿vale? y ahora sí le damos a comenzar y le damos a empezar. Es la típica novela gráfica, ¿vale? que lo único que tenemos que hacer es hacer elecciones, vamos a ir L1 y R1, ¿vale? la zona negra es lo que marcaría, digamos, la zona negra es lo que marcaría la elección, ¿vale? y lo que tenemos que hacer es, primero, la opción número 1, ahora la opción número 2, y ahora luego todo opción número 1 hasta el primer trofeo, o logro. ¿vale? seguimos con la opción número 1, la opción número 1, la opción número 1, y aquí nos saltaría ya el primer trofeo, Kiss, Kisses Her, ¿vale? ahora haríamos opción número 2, opción número 1, ahora opción número 2, opción número 2, opción número 2, opción número 1, todas ya hasta el siguiente trofeo. ¿vale? y nos daría Shock, Attack, y nos darían creo que otro más si no recuerdo, perfecto, ahora tenemos que darle a la opción número 2, I believe, I believe you, la opción número 3, y la opción número 1, otro nuevo, nos darían otro nuevo, perfecto, perfecto, ahora elegiríamos la opción número 1, opción número 2, y opción número 2, perfecto, pasaríamos ya a la siguiente zona, a la siguiente zona, y ahora le daríamos a la opción 1, ¿vale? y nos daría otro trofeo, otro logro. Ahora seguimos con la opción número 1, la opción número 1, la opción número 3, la opción de no morder, la opción número 1, ahora tenemos que elegir dos opciones número 2, la opción número 2, Mark Steel, y ahora la opción número 3, Mark say nothing, ahora volvemos a la opción número 3, opción número 2, y opción número 3, because the society has the most influence, y ahora la 1 y nos saltaría, no, no nos saltaría ninguno, no nos saltaría ninguno, perdón, pero aquí, antes de hacer una elección, le damos a la start, volvemos al juego, perdón, tenemos que darle al triángulo, ¿vale? la opción es el triángulo, y guardamos, por ejemplo, en el primer slope, ¿vale? le damos a back, y aquí en esta primera opción le daríamos a no gracias, gracias, vale, y ya tendríamos, ya tendríamos otro trofeo, ahora lo que tenemos que hacer es cargar partida, cargamos la partida, y ahora le daríamos a gracias, vale, y tendríamos que darle a morder a ella, y ahora aquí, ahora aquí, tenemos que salvar de nuevo, salvamos, salvamos en el slot número 2, vale, y le damos a, eh, le damos a back de nuevo, y elegimos la opción número 5, let the kid go, vale, pasamos la conversación, tenemos ahí otro trofeo, y ahora, tenemos ahí varios trofeitos, ahora lo que tenemos que hacer es, cargar de nuevo, nos vamos para atrás, back to the title, lo add, cargamos la versión número 2 de nuevo, ahora le damos a, el 4, le damos a, el 1, le damos a, el 1 de nuevo, le damos al 2, y le damos a la opción número 3, vale, ya tendríamos ahí, otro trofeo, ahora tenemos dos opciones, número 1, aquí estamos las dos opciones, número 1, ahora le daríamos a la opción número 3, no, I will pass, ahora le daríamos a la opción número 2, yes, I think, teníamos otro trofeo, y ya estamos en la recta final, para conseguir el platino, y los 1000G, la opción número 1, la opción número 2, la opción número 2, ahora la opción número 1, vamos a morderlo, el fuego fue un accidente, otra vez la opción número 1, la opción número 1 también, Matt regrett, become a vampire, la opción número 2, la opción número 2, la opción número 2, la opción ahora número 3, I think being a vampire is brown, ahora le damos a la opción número 2, I won't bite my friend, opción número 2, y opción número 2, y ya estaría el platino o los 1000G correspondientes, en 8 minutejos, porque lo he ido haciendo lento para explicaroslo, pero si no, es súper rápido, así que bueno, si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros, que es totalmente gratis, y ayuda muchísimo al canal, nos vemos en los próximos vídeos, adiós. ¡Gracias!